¿Se acuerdan de los hermanos Cuesta? Sí. ¿El sonido de Chargano? Claro. Sí, todos hacen. ¡Hecho canción! Francisco Cuesta es el hijo de uno de los hermanos Cuesta. Armó todo de nuevo, no sabés lo bien que suena. Juan, Juan. Juan, Juan. De la cosa igual es ya. A la risada un pirincho. Anunciaba el nuevo día. Fuera de broma, el país se está silbando. Y me llena de orgullo, me llena de orgullo que un montón de gente recupere este sonido divino con el que crecimos a partir de este programa. ¡Ah. No. 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 Gracias por ver el video.